La Asociación Dominicana de Profesores ADP se lanzó a las calles. Esto en reclamo de múltiples y múltiples reivindicaciones en el ámbito educativo. Esta concentración tuvo lugar en la parte frontal del Distrito Educativo 0706, y finalizó en el interior de las oficinas del Distrito Educativo 0706. Vamos a ver parte antes de nuestro comentario de hoy. ¡Despite un acuerdo con el Ministerio de la ADP, con el señor Presidente de la República como testigo! Y la ADP ha estado, como siempre, cumpliendo procesos. ¡Qué tiempo tenía esta seccional desde que comenzó el año escolar, exigiendo respeto, exigiendo demandas, exigiendo reivindicaciones! Y las autoridades de la Dirección Regional y del Distrito 0706 han respondido con la politiquería, con el maltrato y con el irrespeto a la Asociación Dominicana de Profesores y al Magisterio. Sin maestros y maestras no hay escuela, sin maestros y maestras no hay educación, y sin la Asociación Dominicana de Profesores tampoco hay educación en la República Dominicana, y eso tienen que entenderlo las autoridades. Por lo tanto, esta manifestación lo que expresa es, fíjense cómo se reitera desde la ADP, el llamado a que las autoridades se sienten, para que luego no digan, porque hoy sí se recuerdan de los hijos de los pobres del Distrito 0706, porque está este piquete, pero no se recuerdan a diario del almuerzo, de la merienda, del desayuno, del internet, de las butacas y de todas las necesidades que necesitan nuestros estudiantes y nuestro centro, como es la falta de docentes, de personal administrativo, entre otras demandas. De manera, compañeros y compañeras, que ratificar el respaldo a este proceso, siempre atentos y atentos a los llamados que le haga su Comité de Cultivo Municipal, y entonces, ni un paso atrás, ni siquiera para coger impulso. Se comenzó por lo que leíamos en el comunicado de la seccional en el Distrito 6. Pero ustedes saben lo que hace la ADP cuando comienza un proceso de denuncia, de menor a mayor y de manera ascendente. De manera que son las autoridades de la Dirección Regional 07, de este distrito y del 05, que tienen la responsabilidad de la paz en las escuelas de San Francisco, de Macorís y del país. Muchas gracias. Bien, hay que hacer énfasis en un aspecto importante, y es que, lamentablemente, desde el Ministerio de Educación, hay como una especie de inercia, una especie como de una paralización en el ambiente. Y muchos preguntarán que por qué. Miro con preocupación, y entiendo que las autoridades locales simplemente son gestores. Ahora bien, desde el Ministerio de Educación, hay un punto importante al cual hay que hacer mención, y es la mala condición en que se encuentran muchos centros educativos del país. No solamente de San Francisco de Macorís, del país. Escuelas que todavía se imparte docencia en un salón, en una enramada, en un local prestado. No es algo propio de San Francisco de Macorís. En Santiago, justamente esta mañana, escuchando la emisora, hacían una denuncia de esa magnitud. Y uno pregunta, como que existe una diferencia abismal entre lo que se dice y lo que se hace. Refiero a que estamos hablando de la calidad de la educación, pero quieren acuñar la calidad de la educación solamente a los profesores. Quieren cargar como referente cuando se habla de calidad de educación, incluidos los padres, solamente piensan en los profesores. Pero no preguntan en qué condición esos profesores pueden ofrecer una calidad educativa. Porque la calidad educativa no solamente le concierne al docente. Tiene que existir, para que exista calidad educativa, y podamos hablar en la República Dominicana de calidad educativa, tienen que estar presentes varios factores. Primero, primero, el Ministerio de Educación, que es la institución encargada de garantizar las herramientas necesarias para una calidad en la educación. Segundo, los profesores. Tercero, los padres que quieren hacerse de la vista gorda frente a esta realidad. Y son los mismos que muchas veces dicen en las calles que los profesores son los responsables de la educación. Sí, pero también usted como padre tiene una cuota de responsabilidad en la educación de sus hijos. Y como último elemento, también están los estudiantes. Ahora bien, una vez están los sujetos principales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tienen que existir las herramientas idóneas para hablar de la calidad de esa educación. No se puede hablar de calidad de educación cuando no hay internet en un centro educativo, porque el Ministerio de Educación me vendió a mí como docente la digitalidad. Pero no puede existir calidad de la educación cuando la jornada escolar extendida no tiene talleres, cuando no hay almuerzo. O podría yo como docente quedarme con unos estudiantes desde las 12 hasta las 3 de la tarde sin almorzar. Ustedes ven por dónde que anda la situación. Pero yo puedo hablar de calidad de educación cuando me mencionaron a mí los libros de textos y quizás un 10% han llegado a los centros educativos. Centros educativos que no cuentan con butacas. Centros educativos donde faltan hasta 5 y 6 profesores. Centros educativos con filtraciones. Entonces, habla uno de los medios de comunicación y dicen que lo hacemos de manera insistente. No es la realidad que está ahí. Y sí, se han hecho esfuerzos por mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. Lo admito, pero hace falta más. Hace falta más decisión y más compromiso de las autoridades. Porque el avance de los pueblos depende de la calidad de la educación. Y eso es lo que no han querido entender. Por eso hoy los tiktokers nos manipulan y nos llevan a su terreno. Por eso hoy los políticos se adueñan del país y van lavando cerebros. Sencillamente porque no estamos formados para almacenar todo tipo de información. No toda la información que lleva el cerebro es buena. Entonces, si usted no tiene la capacidad de discernir y decir, esta es buena información, esta es mala información. Entonces, todo eso depende de la calidad de la educación. Y en los últimos años, lamentablemente, lo que tiene que ver con los centros escolares, la infraestructura, está muy lenta. Hay una sobrepoblación estudiantil, pero no hemos visto la inauguración masiva de centros educativos que se necesitan porque cada día la población estudiantil va en aumento. Va en aumento. Entonces, hay que dejar ese discurso tradicional de cuando hay una protesta o una concentración, pretender decir que los maestros son vagos, que los maestros no quieren trabajar, que los maestros no quieren dar clases. Entonces, sí, los maestros sí quieren dar clases. Los maestros lo que están exigiendo, lo que usted no hace como padre, es abogar por mejorar la calidad de la educación. Porque aunque usted no lo cree y diga lo contrario, sí hay maestros comprometidos con el avance de la educación y la buena educación. Y me voy a colocar ahí, porque soy maestra. Pero ahora estoy hablando como comunicadora. Sí hay maestros buenos comprometidos con la calidad de la educación. Lo que no hemos tenido es autoridades transparentes y responsables a la hora de responder con agilidad a los problemas de la educación dominicana.